El sector productivo, por medio de sus instituciones, Fundesa y CACIF, ha venido trabajando para mostrar lo que hoy presentaremos como un seguimiento a la propuesta de reducción de pobreza que presentamos hace ya más de un año en el ENADE 2010. Lo hacemos entendiendo que es una alternativa técnica, profesional y muy seria y sugiriendo a la vez que ésta pueda marcar la hoja de ruta necesaria para que el país se desarrolle por los próximos 10 años. No importa dónde se ubique en el mapa político quien nos gobierne. Hace un año, dentro del marco del ENADE 2010, el doctor Ricardo Hausmann, me recuerdo que explicó que los países crecen no sólo haciendo más de lo mismo, sino transformando su capacidad productiva. Los países pobres producen pocas cosas, los ricos muchas. Los países no se especializan, decía él, sino se diversifican, porque después de acumular capacidades para producir cierto producto, pueden producir otros. Hoy, después de un año de trabajo y análisis técnico profundo, conoceremos más acerca del seguimiento que le hemos estado dando a esa propuesta que vimos el año pasado. Y lo más importante, conoceremos sobre la ruta de cómo implementarla. Posteriormente, nuestro invitado especial, el doctor Julio María Sanguinetti, nos podrá comentar sobre su experiencia de cómo el Estado debe transformarse para poder crear políticas públicas que trasciendan gobiernos, fomentando así un servicio civil eficiente y con una burocracia profesional del más alto nivel. El doctor Sanguinetti, además, contará su experiencia de cómo se hizo la reforma educativa en su país y cómo cambió la mentalidad de padres de familia, maestros y sindicatos para apostar por el perfeccionamiento de la calidad en la educación primaria. Uruguay se colocó en la posición 71 de 142 países evaluados por el Foro Económico Mundial. Incluso en esta evaluación por arriba de la que tiene Chile hoy en día. En comparación, Guatemala, para que tengan una idea, nos colocamos en el puesto 133. Pero retomando el caso de Uruguay, sabemos que ese avance en educación ha redundado en el aumento de su Producto Interno Bruto per cápita al nivel de casi 12 mil dólares anuales. Y para ir terminando y con la agenda que nos hemos trazado el día de hoy, tendremos dos intervenciones de suma importancia para el futuro de nuestro país. Se trata de la presentación que realizarán los dos candidatos que compiten por la Presidencia de la República. Y es que es importante mencionar esto. Que los guatemaltecos esperamos realmente que el próximo presidente del país sea un estadista. Que se comprometa desde hoy ante el liderazgo nacional en que trabajará a partir del 14 de enero próximo en cómo va a reducir la pobreza. ¿Cómo va a fortalecer las instituciones del Estado? ¿Cómo va a atacar de frente al crimen organizado, la corrupción y el contrabando? ¿Y cómo va a traer la anhelada seguridad a nuestros ciudadanos en todo el país? Atrayendo inversión extranjera a Guatemala y creando así miles de empleos bien remunerados, mientras en paralelo se lleva alivio y asistencia mínima a aquellos guatemaltecos realmente necesitados, pero de manera eficaz y de manera transparente. Afrontar el desafío de reducir la pobreza requiere de una acción y un liderazgo continuo y coordinado de largo plazo, que bien puede ser ilustrado mediante una carrera de relevos. En este tipo de carreras participan atletas selectos, con una hoja de ruta bien trazada y dispuestos a darlo todo con el único objetivo de ser exitosos al final de la carrera. Y es que tomando el horizonte del Bicentenario de nuestra independencia en el 2021, tres presidentes estarán dirigiendo los esfuerzos de nuestra nación para encaminarnos a superar las manifestaciones más agudas de la pobreza y el subdesarrollo. Tres presidentes serán los que de acá al Bicentenario estarán liderándonos al desarrollo y al éxito que todos como guatemaltecos queremos. Por esto, es de suma importancia que el próximo presidente de la nación debe ser el primero en contarnos hoy, sí, hoy mismo, cómo se va a comprometer con afrontar el desafío de instalar esa base inicial tan necesaria que nos coloque en el rumbo adecuado para reducir la pobreza en nuestro país. Para lograrlo, nos comentarán cómo generará la posibilidad de una Guatemala más próspera, una Guatemala más solidaria y una Guatemala más segura, donde todos podamos vivir en paz y en donde todos podamos contar con oportunidades. Esa es la Guatemala que todos queremos, esa es la Guatemala que queremos para el 2021. Conviene recordar que los mejores equipos de relevos están integrados por atletas con una estrategia bien definida, por atletas bien capacitados, bien remunerados, pero también bien motivados. Señores candidatos a la presidencia, señores diputados electos, líderes de la sociedad, señores empresarios, el futuro se construye hoy. Les insto sinceramente a recortar nuestras diferencias y a trabajar a partir de hoy mismo para que juntos nos ayudemos unos a otros a sacar a esta Guatemala adelante. Muchas gracias y bienvenidos a NADES 2011. Aplausos Aplausos